¡Hey! ¿Qué más pues? Bienvenidos a Café, el podcast de la vaivena. ¿Cómo estás? Muy bien, Juanfe. Bienvenidos a todos los que nos están oyendo en este momento. Hoy vamos a conversar acerca de ese factor fundamental para tener café de especialidad. Y este tema lo ponemos sobre la mesa porque hay muchos cafecultores preocupados haciendo inversiones en mucha maquinaria, en muchos implementos, haciendo procesos muy sofisticados de fermentación, pero no saben que una de las claves más importantes de la producción de café de especialidad es la recolección. Juanfe, y es un tema muy interesante y se está dejando mucho dinero sobre la mesa literalmente cuando no se recoge, no se recolecta en el punto óptimo de madurez, entonces quisiera que conversáramos acerca de eso. Y se pueden tener todas las tecnologías, se pueden tener todos los procesos súper sofisticados, pero si no recolectamos bien el café, si no tenemos ese punto óptimo de madurez o si no tenemos esos frutos, no vamos a tener un café con su máximo potencial. Entonces, vamos a hablar de cada uno de esos parámetros que debemos evaluar y tener muy claros cuando vayamos a tener un café de especialidad. Bueno, y si hoy yo soy por ejemplo un caficultor, ¿cuál es ese primer parámetro que debería estar teniendo en cuenta en mi recolección, Juanfe? Bueno, lo primero es establecer ese punto óptimo de madurez que es cuando el café tiene su mayor peso y tiene la mayor cantidad de grado Briggs. Ninguna excluye la otra. O sea, se tienen que cumplir los dos parámetros. Cuando el grano esté totalmente desarrollado y tenga la mayor cantidad de azúcares en su interior. Ese es el punto óptimo de madurez que tenemos que lograr en la cereza. Y otro parámetro es la densidad. Entonces, ese grano tiene que ser denso, tiene que tener una muy buena estructura en su interior, tiene que estar muy bien nutrido para que podamos desarrollar y podamos sostener esa calidad que ya la planta nos dio en nuestra taza de café. Y otro tema que hay que tener en cuenta, Juanfe, es que va a depender mucho de la variedad y precisamente una de las cosas en las que más hacemos hincapié en el curso especializado que tenemos de producción de café de especialidad es esa, es tener en cuenta la variedad del café precisamente para los parámetros que tú acabas de mencionar. Y esto que mencionas es importante porque se ha vendido la noción de que todas las variedades que tienen un fruto rojo pues se deben recolectar cuando su color sea color cereza. Y en muchas fincas donde vamos a evaluar el punto óptimo de madurez encontramos que cuando el grano está en ese color de cereza está en un punto que se llama pintón maduro. O sea, que no tiene su máximo potencial. Y cuando vamos a procesar esos granos pues no nos da el perfil de taza que debería dar. Y cuando ya hacemos esa corrección y lo cogemos en ese color uva, en ese color más intenso donde obtenemos la mayor cantidad de peso y la mayor cantidad de grados Briggs y la mayor densidad ahí es donde empezamos a hacer los procesos y es donde encontramos la mayor calidad en taza y el mayor potencial organoléctrico en esos cafés. Juanfe, y acá se me ocurre otro tema y es ¿a cuánto puede equivaler en dinero recolectar en una etapa anterior a la óptima por parte del caficultor el café? Es un tema que hay que ponerle mucho cuidado porque de un grano pintón a un grano maduro puede haber perfectamente entre un 20 a un 25 por ciento del peso. y eso significa dinero en el bolsillo. Entonces, si empezamos a recolectar cafés que no han llegado a su peso máximo pues cada gramo o cada kilo que dejamos de dejar crecer ese grano es un kilo menos que nos van a pagar cuando vamos a vender ese café. Entonces, ya ahí pasando al tema económico, también vamos a tener esa disminución de dinero en nuestro bolsillo. Y aparte de eso, cuando recolectamos cafés que no están en su punto máximo de peso y en su punto máximo de grados Briggs y de densidad, pues vamos a perder calidad. Entonces, perdemos en dinero y en calidad. Y esto efectivamente se va a reflejar en la tasa, que al final del día en temas de cafés de especialidad pues importa muchísimo esas notas, importa muchísimo la calidad que le estemos mostrando a nuestros clientes y pues no puede ser sacrificada desde el inicio. Y por eso es vital que si van a empezar a producir cafés de especialidad con un valor agregado que sus clientes van a valorar más la recolección sea muy bien diseñada y muy bien monitoreada. Y hemos conocido caficultores que después de recolectar y de hecho hacen recolecciones muy buenas hacen una selección minuciosa de la cereza, porque ya entendieron que un factor fundamental es tener ese punto óptimo de madurez para desarrollar sus procesos de fermentación y para lograr los perfiles que ya sus clientes les están comprando a un precio mayor. Así es, Juanfe. Y bueno, no sé, ¿qué otro elemento quisieras traer a la mesa el día de hoy en cuanto a este tema de recolección? Bueno, un tema que ya es un poco más científico de eficiencia en la recolección es que cuando el café, en la mayoría de las variedades, cuando está en el punto óptimo de madurez, tiene menor resistencia a ser recolectado. O sea, le midieron los newtons de fuerza para arrancar el granito del árbol y descubrieron que era un 25% más fácil recolectar granos en su punto óptimo de madurez que un café que no estaba en ese punto óptimo. Entonces, le rendía mucho más, terminaban menos cansados los recolectores cuando entraban a un lote donde la mayoría de esos granos ya estaban en su punto óptimo de madurez. Entonces, aparte de que se mejora la tasa, aparte de que van a ganar más dinero, van a tener unos recolectores más eficientes porque va a ser más fácil la recolección cuando estos productos están en su madurez óptima. Es increíble que un único factor marque la diferencia en tantos aspectos del negocio del café. Así que esperamos que este episodio realmente les haya servido para elevar sus habilidades y para acelerar el crecimiento de sus empresas cafeteras. Recuerden pasar la voz que si no son ustedes, son sus amigos o familiares quienes puedan estar interesados en esta información que compartimos a diario aquí en Café, el podcast de La Vibe. Y bueno, Juanfe, muchísimas gracias por todo. Y bueno, les deseamos un feliz día y por supuesto, muy felices cafés. ¡Chao!